¡Suscríbete al canal! 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 Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino chinito Llévame a ver al doctor Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino chinito Llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo A ver a un especialista Para que a mi mujer La curara a toda prisa Ella entró en el consultorio Y yo afuera me quedé La una Las dos Las tres Y mi mujer no salía Entonces pensé Que algo grave pasaría Y cuando llame al doctor A preguntarle del caso Me dijo así No se asuste mi compadre Que no es muy grave la cosa Su mujer está Mira cómo bailar Mira cómo cantar Mira cómo gozar ¿Cómo bailaránAllVillie? Camila ¿imiento de quién es así? Ruah ¿Qué problema es mi mujer? ¿Cómo bailarán Si? ¿Cómo bailarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!